Que no vayas presumiendo por ahí Diciendo que no puedo estar sin ti Tú que sabes de mí Que yo sé que a ti te gusta presumir Decir a tus amigos que sin ti Ya no puedo vivir ¡Ella! ¡Hola, Bob! ¡Para la ron y en todo, sí! ¡Para la ron y en todo! ¡Muchos thank yous! Espera, ponte de frente también para ver el logo Mientos, cortesía de la bolsa ¿No, carnal? ¡Pues hay muchos! Poco a poco se los van mirando, yo creo